y hola qué tal cómo estás por acá Néstor Dávila el día de hoy te quiero hablar acerca de una de las preguntas que me hacen dentro de internet y esa pregunta es cómo poder ganar dinero dentro de internet o cómo poder trabajar dentro de internet aquí te puedo decir si no tienes experiencia vendiendo productos o si no tienes un producto que ofrecer como tal tú puedes iniciar con el marketing de afiliados a qué me refiero con el marketing de afiliados tú vas a poder ingresar a alguna empresa dentro de internet de alguna plataforma o con alguna persona que venda productos tanto físicos como productos digitales y de esa forma tú te vas a afiliar a esos productos para qué me refiero con afiliarte que tú vas a poder registrarte te van a dar un código especial donde tú vas a poder promocionar ofrecer esos productos que esta persona o esa empresa venda y a ti te van a pagar una comisión por eso aquí te puedo hablar yo en un ejemplo si yo me afilio a una empresa que vende productos físicos en este caso puede vender la empresa un ejemplo edredones cosas para el hogar verdad que aquí pues yo me puedo identificar con un código con un código donde ellos pues con ese código y me identifican y cuando yo haga una venta a mí me van a dar una comisión eso puede ser un producto físico de trabajar para una empresa como afiliado o si tú vienes si quieres de cierta forma empezar vendiendo productos electrónicos pues tú te afilias a una plataforma en este caso puede ser un ejemplo hotmart que es una excelente plataforma una empresa gigante de venta de infoproductos puede ser clickbank aquí el tema es que tú sepas verdad está amazon tú puedes agarrar un producto verdad que te llamé la atención o que tú hayas hecho una investigación respecto a ese producto que tenga bastante demanda tú te vas a afiliar a ese producto y vas a empezar a promocionarlo ofrecerlo a personas en cualquier parte del mundo dependiendo del tema nicho que estés promocionando otra de las cosas dentro de lo que yo te puedo asegurar es el multinivel verdad aquí en este caso si tú ofreces un producto donde de cierta forma vas a hacer que personas ingresen verdad eso te va a dar a ti una ganancia recurrente verdad vendiendo productos en este caso te puedo decir un ejemplo producto sabón puede ser como lo has oído herbalife puedes ofrecer también productos digitales donde en el momento que la persona ingresa a la plataforma después de que tú le hayas ofrecido ya sea el producto las herramientas a ti te van a pagar por el hecho de que esa persona esté activa dentro de lo que es la empresa o la plataforma como tal por lo tanto te van a pagar una comisión mes a mes y acá donde está el negocio es imagina que no son una ni dos ni diez ni veinte ni cincuenta pueden ser cien personas doscientas personas al mes que están afiliadas bajo tu código y es pues cuando hagas en su pago mensual a ti te va a caer esa comisión por lo tanto a ti te van a estar pagando mes a mes un un ingreso recurrente verdad de esa manera es como yo te puedo decir cómo puedes ganar y puedes hacer bastante dinero dentro de internet la adicional hay miles de formas más como vender tus propios productos digitales o tus propios productos físicos pero ahorita te acabo de hablar dos de las más importantes que también creo que te pueden dejar un muy buen ingreso si estás iniciando pero aquí también es importante y te recalco que no solo es de ingresar a agarrar un producto y empezar a ofrecer como loco a cualquier persona dentro de internet sino que aquí el tema es que tú sepas a quién le vas a vender a esto me refiero aquí en venderle que tú tengas un nicho específico ya sea un nicho en el área de dietas un nicho en el área contable o temas de auditoría o temas que te digo de amor en este caso ahora si encuentras un nicho de personas que quieren recuperar a su pareja o personas que quieren que te digo en este caso se me ocurre ahorita tener una novia y no saben cómo empezar una relación o una conversación con alguien hay personas que se especializan en esto venden productos tú puedes ofrecer el producto de esta persona a ese nicho en específico y ganar comisiones mes a mes verdad pero para eso es importante lo que te vuelvo a repetir contar con un nicho identificar un mercado y que tú empieces a generar ese tráfico a tu negocio de manera profesional y cuando me refiero de manera profesional es que cuentes con las herramientas necesarias para poder lograr esto a esto me refiero que tú puedas tener una página web donde pues hablen de acerca de ti quién eres a qué te dedicas o hable del producto que estás ofreciendo cuáles son las características las ventajas toda esta información también te va a servir el hecho de que aparte que tengas tu página web que tengas un sistema verdad de en este caso landing page una landing page o algo que haga que tú puedas capturar a tu prospecto por medio de tu correo por medio de del nombre de esa manera lo capturas lo llevas a tu negocio digital va a quedar en una lista donde después tú vas a tener que contar también y esto te lo digo porque es poderoso vas a tener que contar con lo que es un sistema de email para poder realizar tu estrategia de email marketing la de esto me refiero puedes tener una lista de 500 personas y después de tener esta lista pueden ser más que eso puedes empezar a enviar correos con información de tu producto con información gratuita que les ayude a bajar de peso a conocer más productivo como poder tener crecimiento personal que te digo como defensa personal yoga etcétera o sea aquí hay infinidad de temas los cuales tú puedes empezar a promocionar o incluso si estás vendiendo tu propio producto y de esa manera es como esa información va a llegar a todas estas personas que va a ser tu audiencia van a ser tus prospectos y en el momento que estas personas te conozcan ya tienen una relación contigo ya te conocen saben que eres experto en el tema y pues de cierta forma van a empezar a interactuar contigo tú vas a poder enviarles información a estas personas respecto ya a tu producto como tal después de haberle regalado tu tema más información de ayuda como bajar de peso etcétera y de esa manera es como estas personas van a tener una relación contigo verdad donde ellos pues tú te vas a posicionar frente a ellos como una autoridad verdad un experto o experta en el tema y en el momento que tú lo lleves a tu oferta ellos yo estoy seguro que te van a comprar y adicional de eso es importante importantísimo que tengas un sistema para poder recepcionar lo que son pagos electrónicos verdad porque aquí tú sabes que por los temas que están aconteciendo ya no es que tú salgas a vender sino que tú puedes hacer las ventas dentro de internet y a esto me refiero si tú consigues un cliente dentro de internet y le vendes un producto pues si es físico pues que él te lo pague tienes tu sistema para recepción de pagos con tarjeta de crédito débito esta persona te paga por medio de un botón electrónico que le llega ingresa sus datos te paga te llega a tu cuenta el dinero y tú pues ya dentro de tu logística le envías el producto físico a su casa o otra de las cosas si es producto electrónico tú esa persona te paga por medio de ese botón tú recibes el dinero y automáticamente se le va a descargar a su computadora el curso el webinario el libro cualquier cosa en digital que tú le quieras vender con información de mucho valor que le va a ayudar a esta persona y de esa manera es como tú vas a empezar a obtener ventas y ganancias dentro de tu negocio entonces es importante tener esta información de la cual yo te estoy hablando así que espero pues lo pongas en práctica hay miles de herramientas más que tú puedes implementar dentro de tu negocio verdad como el hecho de eso que te acabo de mencionar crear tus listas el correo electrónico tener tu sistema de webinar verdad para poder a tu audiencia hablarles como ahorita te estoy hablando pero de cierta forma que sea este es un vídeo el cual estoy grabando ahorita y luego después yo lo subo a youtube tú puedes hacer un vídeo en vivo donde las personas te estén viendo eso es un webinar donde tú vas a presentar tu producto tu oferta alguna promoción que tú tengas y de cierta forma así es como tú vas a vender verdad de esa manera es como te van a conocer también no sólo sirve para el webinar para poder promocionar algún producto sino que te sirve para que tú puedas darte a conocer con tu audiencia y ponerte frente a ellos como un experto o experta pero entonces eso es bien importante que lo tomes en cuenta si tú vienes y empiezas a implementar estas herramientas dentro de tu negocio yo te aseguro que tu negocio va a cambiar y vas a empezar a ver resultados pero siempre y cuando tú empieces a hacer cosas diferentes al resto hay personas que sólo están posteando en facebook nada más y de esa manera no mucho funciona puede hacer que les funcionen puede hacer que no pero aquí el tema es que tú empieces a hacerlo de manera profesional y crear tu mejor activo que es tu lista de suscriptores porque de esa manera es como vas a tener audiencias grandes de 100 mil 50 mil 10 mil 5 mil personas las cuales en algún momento ellos van a estar dispuestos a sacar su tarjeta de crédito y comprar tu producto o el servicio que estés promocionando pero entonces si te gustó este vídeo pues da clic en el botón de me gusta o clic en la campanita para que en el momento que yo subo un vídeo te vaya a llegar la notificación de esos vídeos que yo acabo de subir con información de valor así que pues espero te haya gustado y otra de las cosas importantes si en algún momento quieres implementar herramientas que sean de utilidad para tu negocio pues yo te recomiendo piedra bilder al es una plataforma gigantesca con servicios que prestan herramientas para poder nosotros implementar dentro de nuestro negocio como para poder crear páginas web de manera ilimitada puedes tener lo que es plantillas para lo que son tus landing page para poder capturar a esos prospectos vas a poder tener lo que es correo profesional verán un gmail ojo de un correo profesional donde tú vas a poder enviarles un correo a una cantidad enorme de tu audiencia o de tus suscriptores en cuestión de segundos con un solo clic vas a tener también el sistema de webinar entre otras herramientas de las cuales son muy muy pero muy poderosas a un precio súper bajo en comparación a las ganancias que tú vas a empezar a obtener en el momento que crees un sistema o un negocio digital el cual te va a ayudar a obtener ganancias espero pues te haya servido este vídeo y como te lo vuelvo a repetir suscríbete a mi canal te mando un fuerte abrazo y nos seguimos viendo más adelante adiós gracias